En coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano y les damos la bienvenida a la franja 90 minutos a los televidentes de nuestro canal regional telepacífico y a todos los que nos siguen por todo nuestro ecosistema digital en Facebook, Twitter, Wowplay y desde nuestro portal web 90minutos.com. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos digan qué tipo de alternativas ha tomado usted para evitar los trancones del sur de Cali. Use la etiqueta opinión 90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejo con Estefany Perlaza y Luz Ángel y Rodríguez con los titulares del día. Bienvenidos. Emisión de lunes. Una joven madre murió luego de 15 días de haber sido herida en la cabeza. El presunto agresor aún huye de las autoridades. Los trabajadores sindicalizados del HV denuncian persecución laboral. Y familiares de una mujer desaparecida creen que su pareja sentimental la tiene secuestrada. Los bomberos voluntarios de Cali fueron víctimas de la delincuencia cuando atendían un llamado de emergencia. Y en deportes, Nacional revivió con su triunfo de visitante antideportivo Cali en Palma Seca. El Cali aún respira. 90 Minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. Vamos con nuestras noticias. Las autoridades están tras la pista de un hombre quien disparó contra una joven madre que falleció luego de permanecer 15 días con una herida de bala en su cabeza. El presunto agresor, quien era su pareja sentimental, está huyendo. Cuenta la familia de Anael Cipaneso que su pareja venía maltratándola desde hace mucho tiempo. Él le agredía físicamente. Una vez le enterró un desornillador en la pierna derecha, desde la cadera hasta la rodilla, se lo bajó. Se le decía que como tal dejara a este tipo y todo, pero pues ella decía que no porque se le tenía amenazados los hijos de ella, mi sobrino. El día de la madre me dio una reunión y al parecer por celos el hombre le disparó. Le habían metido un tiro en la cabeza a ella. El tipo como que estaba celoso y ahí ya le disparó en la casa donde vivía con él. Los médicos intentaron salvarle la vida, pero fue imposible. La bala había hecho y desechó en su cerebro, entonces ya no se pudo. El hombre está plenamente identificado y tiene orden de captura y hasta ahora es buscado por las autoridades. Debería entregarse, tener en cuenta lo que hizo y como es muy valiente, pues que se entregue, que pague lo que hizo. Los bomberos voluntarios de Cali fueron víctimas de la delincuencia en el oriente de la ciudad en momentos en que llegaron a atender un llamado de emergencia. No descartan que les haya entendido una trampa. El caso se presentó hacia las 10 de la noche en el barrio Llano Verde, a donde los bomberos llegaron a atender a una persona enferma. Al llegar, les reportaron que el paciente ya había sido trasladado por otra ambulancia y mientras estaban tomando los datos, les abrieron su ambulancia. Al escuchar el ruido de la ambulancia, nos encontramos, al salir nuevamente los paramédicos, encontramos que ha sido violentado el vidrio y la puerta trasera, en la cual a la revisión de nuestro equipo, de la misión médica de nuestras ambulancias, no encontramos que haya perdido algo de la parte médica, pero encontramos que falta el celular de nuestro APH conductor de la ambulancia. Podemos atender la hipótesis en la cual hemos sido, como se dice, en la comunidad del gancho ciego de la comunidad, y en la cual la misma comunidad nos deja solo porque no hay nadie en la calle cuando nuestros paramédicos salen en respuesta ante esta emergencia. Dicen que esto se ha vuelto frecuente y le hacen un llamado a la ciudadanía para que no atente contra quienes les pueden salvar la vida. En el oriente de la ciudad hemos sido violentados, en la cual nuestras máquinas de bomberos, nuestras bombas, en las cuales nosotros tenemos que realizar, hemos sido hurtados, el último gran incendio forestal que tuvimos también sobre los cerros culturales de Cali. Los bomberos no descartan que haya existido complicidad entre la comunidad. Por otra parte, los trabajadores sindicalizados del Hospital Universitario del Valle protestaron esta mañana en la entrada principal del centro. Denuncian que la persecución laboral continúa y que existe un documento que ordena su despido antes que finalice el año. Preocupados se encuentran más de 90 trabajadores del Hospital Universitario del Valle que hacen parte de Sintra Hospiclínicas. Según ellos, el gerente del centro asistencial planea un despido masivo a los pocos integrantes que aún hacen parte del sindicato. Aquí hay una oficina de gestión jurídica donde tiene un contrato multimillonario, donde el único objetivo de ellos es acabar con los compañeros de planta. Hoy vemos una cosa laboral donde ellos le dicen a los jueces de la República que en menos de tres años, antes del 26 de octubre del 2019, todos los trabajadores de planta tenemos que desaparecer. A esta preocupación se suma que tras el recorrido realizado la semana pasada por el Superintendente de Salud por las instalaciones de la HV, no está claro cómo se va a saldar la deuda de más de 240 mil millones de pesos que le deben las EPS al centro, lo que agudiza y afecta a los trabajadores. De que nos dejen quietos como trabajadores oficiales, ya hubo una masacre laboral aquí, aquí echaron más de 500 compañeros, entonces estamos pidiendo estalera laboral y que se reintegre al compañero Carlos Sánchez, que ya tiene una orden de tutela, pero hoy lo tienen aguantando hambre en la calle y nada que le solucionan a esta familia. Los trabajadores sindicalizados aseguraron que desde el regreso del gerente de la HV, Irne Torres, han intentado reunirse, pero no ha sido posible. Los empleados también reclamaron un espacio en la Junta Directiva para estar al tanto de las decisiones que se toman al interior del centro hospitalario. Y miren ustedes, familiares de una mujer que ya completa cinco días desaparecida, creen que su pareja sentimental la tiene secuestrada. La joven madre ya había sido maltratada y lesionada por este sujeto. Lady Johanna Soto recibió una llamada el 22 de mayo. Desde ese día se perdió su rastro. Un vecino dice que vio cuando el taxi llega a la avenida y bajan dos hombres de piel morena y la suben al carro. De ahí ya no volvemos a saber nada más de ella. Lo único que sabe su familia es que ella iba a recibir un dinero que le iba a entregar su expareja para la manutención de sus cuatro hijos. Como en casos recurrentes, la mujer que está desaparecida había interpuesto denuncias por maltrato intrafamiliar. Sí, sí había demandas porque había mucho maltrato físico, moral, verbalmente, había de todo. Entonces el fiscal de los mangos nos dijo que por seguridad, pues, mientras que ellos hacían el seguimiento, que era mejor que nos la lleváramos de ahí. La mujer había cambiado de residencia, pero el presunto agresor la ubicó. Hubo un día que subió él en ese carro, allá la arrojó, la atropelló en el carro y ella de inmediato va y coloca otra demanda de esas mismas que dice que la volvió a ubicar, la encontró y volvió y la amenazó. Ahora el GAULA asumió la investigación por el delito de secuestro. Y la ola invernal continúa haciendo estragos en varios municipios del departamento del Valle del Cauca debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. Por ejemplo, en Buga, Restrepo, Viges y Buenaventura se presentaron emergencias. Son muchas las familias afectadas. Las fuertes precipitaciones que se han reportado en los últimos días han afectado por lo menos 23 municipios del Valle del Cauca. En el caso de Dagua se presentan serios problemas en las vías principales. Al norte del departamento del Valle, en el municipio del Dobio, se presentó un deslizamiento en la planta de tratamiento de agua potable. Sin embargo, las autoridades descartaron un riesgo de colapso en la petarde de ese municipio. Tuvimos unos vendadores en Viges, donde unas 4 o 5 casas perdieron sus cubiertas. En Buga tenemos unas 58 viviendas afectadas, donde hubo un espejo de agua por alcantarillado. El agua entró, volvió y salió. En Jamundí estamos esperando que termine un consejo municipal de gestión de riesgo, que se encuentran para mirar el balance. Mientras tanto, en el municipio de Sevilla logró repararse la tubería que resultó averiada por el invierno y que tuvo a la población abasteciéndose de agua con carro tanques durante varios días. Por otro lado, hay alerta en el municipio de Dagua por nuevos deslizamientos que se estarían presentando a lo largo de la vía Simón Bolívar entre los corregimientos El Cremal y El Danubio, situación que está impidiendo el ingreso a la planta hidroeléctrica que hay en esta zona. Se han presentado una serie de derrumbes ocasionados por la alta lluviosidad que se presenta en la zona. Es importante mencionar que esta alta lluviosidad, además de generar derrumbes sobre la vía, también se originan derrumbes que van a caer sobre la cuenca del río Digua, que es un afluente a la enchicallá, dado que es un río bastante torrencial. La Oficina para la Gestión del Riesgo del Departamento del Valle señaló que aún no tiene un consolidado oficial sobre las personas damnificadas por esta ola invernal que afecta al suroccidente del país. Y hay más afectaciones por la ola invernal. El municipio de Jamundí sigue afectado por derrumbes en la zona alta e inundaciones en la zona plana. Grandes sembrados están bajo el agua. Las zonas más afectadas son las veredas El Guaval y Bocas del Palo. Aquí por lo menos 2.000 familias resultaron afectadas luego de que el Sanjón Potrerillo se saliera de su cauce y a negar a los cultivos que circundan estos caceríos. ¿Qué tipo de cultivos conoce usted huertas caceras que se hayan perdido hoy? Pues las plantas tradicionales, pan coger, que plátano, que la yuca que está sembrada alrededor de las casas y todo eso, pues eso se ha inundado y se ha llevado. Y lo que está en las orillas de los ríos, pues eso es nefasto porque eso todo se pierde. Y aunque hoy la creciente ha disminuido, aún persiste el bloqueo que se presenta entre los corregimientos afectados, pues prácticamente el puente quedó bajo el agua. Los compañeros del corregimiento Bocas del Palo en esos momenticos no pueden transitar porque debido al desbordamiento del canal que conduce hacia allá, tapó el puente. Entonces en esos momentos están incomunicados. En estas veredas la mayoría de las casas están construidas precisamente encima de los sanjones entamborados, pero que podrían verse afectadas si el invierno arrecia. Si las lluvias aumentan, esta comunidad se va a inundar más casas todavía. Anoche fueron 20, si esto sigue lloviendo, más inundaciones todavía. Hoy el Comité de Riesgo de Jamundí evalúa la emergencia para decidir qué acciones tomar en la zona afectada. Y en otras noticias, ya inició la instalación de varios semáforos en la zona sur de la ciudad que hacen parte del plan de desvíos de obras viales que se adelantan en el sector. Catherine Estacio nos dice cuáles son las recomendaciones de las autoridades. Catherine, buenas tardes. Buenas tardes, pues la recomendación a los ciudadanos es a tener paciencia, pues son seis obras las que se adelantan en esta zona sur de la ciudad, cuatro de ellas con el mayor impacto en la movilidad. A partir de esta semana van a empezar a funcionar algunos semáforos, específicamente en la vía Cali-Jamundí, en la autopista Simón Bolívar, como parte del desarrollo de estos trabajos. Las obras que se adelantan son los puentes a desnivel de la Carrera 100 con calle 25, la ampliación de la Cali-Jamundí junto a dos puentes vehiculares, el puente de la avenida Ciudad de Cali sobre el río Lili, la rehabilitación a Cascajal, el retorno a Cascajal y la ampliación de la vía Apance. Vamos a tener alternativas, como es empezar a utilizar la cañas gordas, empezar a utilizar la ciudad de Cali, en el caso de la Cali-Jamundí, por ejemplo, a la altura de la 122, en donde estamos avanzando con la cimentación del puente en esa zona, vamos a generar un desvío paralelo para en ese sentido poder garantizar el flujo constante. Por cuatro de estas obras se va a encontrar semáforos en la autopista Simón Bolívar con Carrera 98, la vía Cali-Jamundí a la altura de la Universidad Autónoma, también en la Carrera 118 y en la Carrera 122. Tenemos en este momento previstos semáforo peatonal a la altura de la 98, en donde vamos a tener intersección vehicular. En este momento, de manera provisional, solamente está el semáforo peatonal a la altura de la 98 y esto permite el cruce de los peatones en sentido también oriente-occidente. De igual manera, vamos a tener semáforo a la altura de la 118 recientemente instalado. Las personas que vengan por la cañas gordas van a poder girar a costado izquierdo y atravesar por esta vía. Cinco de estas obras tienen una inversión total de 135 mil millones de pesos. Desde la vía Cali-Jamundí, Caterin Estacio, porque 90 minutos está en ti, está en todas partes. Caterin, muchas gracias. Una trece de la tarde y en tres municipios del Valle del Cauca se realizó la consulta interpartidista. En esta zona del suroccidente del país, el único partido político que aplicó a estos comicios fue el Conservador. Carlos Aponte, buenas tardes. Usted nos regala todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mire, cerca de 48 mil personas participaron de estas consultas interpartidistas que se realizaron en ocho departamentos y en 12 municipios de todo el país. Aquí en esta zona del departamento del Valle se realizaron en los municipios de Bolívar, de Caicedonia y en Yumbo. Este último municipio fue donde mayor abstinencia se presentó en todo el país. Esto dijo la registraduría sobre estas elecciones que se realizaron el domingo anterior. En el Valle del Cauca solo se realizaron estas consultas por parte del Partido Conservador. Así quedaron los resultados. En el municipio de Bolívar, el candidato que ganó fue el señor Didier de Jesús Cardona Patiño, ¿cierto? Con 2 mil 811 votos. En el municipio de Caicedonia ganó el candidato Carlos Alberto Orozco Franco con 5 mil 928 votos, corrijo. Y en el municipio de Yumbo ganó Edier Iván Meralazo con 335 votos. De acuerdo con la registraduría nacional, estas consultas tuvieron un valor de 4 mil 84 millones de pesos en todo el territorio para el Valle del Cauca. La inversión fue cercana a los 500 millones de pesos. Esta es entonces toda la información que se registra desde el sur de la capital del Valle, porque el noticiero 90 minutos está en ti. Está en todas partes. La inversión fue cercana a los 500 millones de pesos. Cambiamos positivamente la vida de nuestros pacientes, reduciendo kilos y tallas en tan solo semanas, impactando positivamente sus vidas. Mi vida cambió totalmente, totalmente. I feel good about myself. Cambió mi vida y si cambió mi vida, quiero que haga esto una mejor vida para otras personas. Eliminamos más de 65 mil kilos y bajamos más de 106 mil centímetros de tallas en solo tres años. ¿Qué estás esperando? Pide tu cita ahora mismo en Cali y en Bogotá. Clínica Medco, llame ya, Bogotá, 743-3754, Cali, 485-64-16. Dale un mensaje al que se la juega por ti siempre. Compartiendo los mejores momentos con un Samsung Galaxy A30 por solo 684 mil 900 pesos por ser cliente claro. O sin cuota inicial con un Motorola Moto G7 Power. Pon a estrenar a papá con estos beneficios. Visita nuestras tiendas. Recibe Don Miguel y hace la jugadiña abriendo un crédito en Banca Mía y gana un viaje a Brasil. Tú también podrás ganar un viaje doble para vivir una experiencia futbolera adquiriendo alguno de los productos Banca Mía. Además gana Smart TVs y miles de premios instantáneos con la mona ganadora. Entérate cómo participar en bancamía.com.com. Autoriza con juegos. Colombia en el primer trimestre del 2019 exportó 4,627 toneladas de carne bovina a ocho países del mundo por un valor cercano a los 15 millones de dólares. Estas cifras pueden aumentar si trabajamos con legalidad y equidad. Vacune contra la fiebre aftosa a todos los bovinos y bufalinos de su predio durante el primer ciclo del 2019. Del 13 de mayo al 26 de junio. ICA y Ministerio de Agricultura. El campo es de todos. ¡Hay un ataque! ¡Ahí van los escarabajos subiendo todo a velocidad! ¡Son insuperables! ¡Igual que el internet de Fibra Movistar! Fibra Movistar, única con velocidad simétrica para que subas y bajes con la misma velocidad. Pídela ya hasta con 200 megas. Además te llevas los dos primeros meses gratis. ¡Y llegó! ¡Llegó! ¡Tenemos un ganador! Expomotor 2019 Salón del Automóvil del 6 al 9 de junio. Centro de eventos del Valle del Pacífico donde encontrarás todas las marcas de vehículos con precios de feria. Financiación. Ven por el tuyo. Un evento FENALCO. ¿No sabes qué coberturas tiene tu seguro? En Finan Seguros de Occidente, agencia de seguros, podrás encontrar tu mejor aliado. Comunícate al 318-890-7297. www.finansegurosdeoccidente.com Empieza la gran feria de descuentos en tecnología. Encuentra las mejores marcas y la tecnología que te facilita la vida en la Tecnoferia Pasarena. Solo en la pasarela del 1 al 15 de junio. Prepárate para pasar a la universidad y obtener un alto puntaje en las pruebas del IFES Averón CEPREIC que es formarte presencial virtual vacacional. 380-8910 o ingresa a formarte.edu.co ¡FORMARTE! También virtual. Si estás al día en el pago del predial, un descuento te puedes ganar. Hasta el 30 de junio, 15% en el capital de la vigencia 2019. Requisitos. Pagar en una sola cuota la vigencia 2019 estando al día en las vigencias anteriores. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. El amor de mamá merece estar conectado siempre. Disfruta con ella Triple Play de Tigo con 25 vegas de velocidad y comienza a pagar en agosto. Marca gratis, numeral 503. Tigo. En época de inscripción y sin plata para la matrícula de su hijo, no se estrese porque una educación de calidad sí se puede. En la Universidad Autónoma de Occidente le financiamos el valor del semestre con un crédito a corto plazo. ICTEX y convenios con entidades bancarias. Más información, PBX 318-8000, extensión 11-190. Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Águila Roja presentamos los deportes en 90 minutos. Ayer solito se complicó el Deportivo Cali. Mientras todo el estadio celebraba el empate entre Tolima y Junior, los jugadores del cuadro verde y blanco ni cuenta se dieron. En la derrota número 90 del Cali contra Nacional, los jugadores criticaron el arbitraje de Carlos Herrera. Son de bronca, de impotencia, de estar, bueno, enojado con la realidad porque, bueno, tuvimos situaciones, nos pudimos marcar, después fallos arbitrales que son muy polémicos. Los azucareros sumaron la segunda caída en casa en el cuadrangular B. Teníamos la posibilidad de quedar de primeros en el grupo, pero no la aprovechamos, pero también sabemos que ganando los dos partidos que vienen, clasificamos. En el grupo, Tolima sigue primero con seis puntos, Junior segundo con seis, Deportivo Cali se quedó con cuatro y Nacional revivió, sumando cuatro unidades. Todavía seguimos con vida, todavía tenemos matemáticamente chances de seguir luchando y me aferro a eso. Los azucareros dejan de lado la liga y a esta hora viajan rumbo a Montevideo para enfrentar el miércoles a Peñarol en la suramericana. ¿Cuál es el virus que picó a los dos equipos de la ciudad de Cali? A la América y al Deportivo Cali. Llenan sus estadios y automáticamente derrota. Aquí están los hinchas opinando sobre lo que pasó ayer. Los azucareros tuvieron su segundo partido con el estadio lleno de este semestre. 25 mil hinchas se llevaron la desilusión con la nueva derrota del Deportivo Cali como local en estos cuadrangulares. Partitudo, yo creo que el equipo dio lo mucho mejor, pero el árbitro, el arbitraje no demasiado pésimo. El árbitro influyó muchísimo, se nota que estuvo a favor del Nacional. El Cali con el estadio lleno había que responder y la verdad faltó. Lo vi ahí regular el Cali, pues incomparable al partido de Medellín. La ley mayor tiene que ver los árbitros que nos vendieron el partido, la verdad. Tuvimos la oportunidad, el Nacional llegó una vez y la hizo, y pues no tenemos un equipo con jerarquía, jugadores que pongan verdaderamente lo que necesitamos. Creo que el Cali planteó bien el partido, pero si no los hacemos, si no hacemos los goles, no hay nada. Nos teníamos muy ilusionados con el partido de Medellín, pero le faltó mucha dinámica al Cali. El próximo encuentro del Deportivo Cali en casa será la última fecha de los cuadrangulares contra Deportes Tolima. Sentir que vuelas sobre las montañas y a la vez disfrutas del mar azul o de un atardecer increíble, es posible con un claro TV satelital que tiene canales HD para que disfrutes más entretenimiento. Llévalo en combo con Internet Inalámbrico. Llama al numeral 400. El poder sirve para darle valor a los demás, conocer la verdad, diseñar diferentes soluciones para un problema, entender los movimientos del mundo, producir energías limpias, transformar vidas, contar nuestras propias historias, hacer que nos movamos cada vez mejor, crear ideas que impacten mercados. El poder sirve para descubrir que la imaginación y la creatividad no tienen límites. Descubre tu comunicador, tu ingeniero, tu administrador, tu diseñador. Universidad Autónoma de Occidente. Descubre tu poder. El futuro está aquí, con el fortalecimiento a la televisión pública. El gobierno ha destinado 29 mil 524 millones de pesos para este sector. El mayor presupuesto en los últimos nueve años para la producción de contenidos. El futuro es de todos. Presidencia de la República. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Continuamos con más deportes en 90 minutos. Cali y América no son los líderes de sus grupos porque pierden de local. Millonarios es el favorito en el grupo A. En el grupo B, todo está enredado. Por el grupo B, Deportes Tolima y Atlético Junior igualaron en Ibagué. Los pijados anotaron mediante el defensa Sergio Mosquera, quien logró su tercer gol en el semestre. El empate de los tiburones lo consiguió el lateral Gabriel Fuentes, con su segunda anotación en la liga. La quinta jornada del cuadrangular B, enfrentada en el estadio Metropolitano al Junior antideportivo Cali y en el estadio Manuel Murillo Toro, al Tolima contra Nacional. Por el grupo A, Millonarios venció al Deportivo Pasto en el estadio El Campín, con la anotación de Santiago Mosquera. Los embajadores lideran el cuadrangular con 10 puntos, Pasto 7, América 6 y más 4 en la diferencia de goles. Coler Unión sin sumar. En la quinta fecha del cuadrangular, los diablos rojos recibirán a los nariñenses y el conjunto samario a los embajadores. Desde este jueves, los mejores karatekas de Colombia expondrán su talento en Cali y en la clasificatoria a Juegos Nacionales de Cartagena 2019. Llegó el momento del programa deportivo, nos vemos más adelante en las plataformas digitales. Pero antes recuerde, si tienes una idea y todos te dicen que estás loco, esa es. En el Roland Garros mañana debutarán los vallecaucanos Juan Sebastián Cabal y Robel Farad frente a John Patrick Smith y Matthew Epden. Los caleños estarán en busca de ganar su primer torneo Grand Slam. En el torneo Águila, Cortuloa venció dos goles por cero al Barranquilla como local por la cuarta fecha de los cuadrangulares. Con ese resultado, el equipo corazón del Valle lidera el grupo A y está cerca de la final. Y ahorita pensar en lo que viene que es Leones, a ver cómo vamos a trabajar para poder ganarle y seguir soñando con lo que queremos. En el Giro de Italia, mañana se correrá la etapa 16 sobre 194 kilómetros con dos premios de montaña de tercera categoría y uno de primera antes de la meta. La fracción terminará con llegada en ascenso. La etapa 16 sobre 194 kilómetros Continuamos con más información. En Buenaventura incrementaron las muertes violentas y los hurtos en los últimos días, por lo que a esta hora se adelanta un consejo de seguridad presidido por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. En el lugar está Jefferson Alarcón y nos cuenta los detalles. Adelante Jefferson, buenas tardes. Buenas tardes compañeros y televidentes. Así es, a esta hora se realiza un consejo de seguridad aquí en Buenaventura, donde se analiza la última ola de crímenes y hurtos que se han presentado en la ciudad. Y es que en los últimos ocho días se han presentado ocho homicidios aquí en el distrito, en diferentes barrios en hechos aislados. Por eso la gobernadora está pidiendo más seguridad y está pidiendo en ese consejo de seguridad se están buscando opciones para mejorar la calidad de la seguridad aquí en el distrito de Buenaventura. Vamos a ver si damos unas unas recompensas para que pueda la gente denunciar para que la gente pueda informar a las autoridades. Segundo, la alcaldesa ya solicitó asistencia militar yo también solicité asistencia militar y probablemente eso es lo que vamos a definir. El día de ayer se presentaron diferentes situaciones de orden público en diferentes lugares del puerto por eso la comunidad se encuentra atemorizada en diferentes barrios de cerca de las ocho de la noche ya las calles están desiertas. Desde Buenaventura informó Jefferson Alarcón Perdomo porque 90 Minutos está en ti está en todas partes. Jefferson, muchas gracias y escuchen esto un joven de 22 años permanece en la unidad de quemados del Hospital Universitario del Valle tras aceptar cumplir el reto de meter su mano izquierda en un balde con hielo por más de una hora. Así quedó la mano izquierda de Harold Varderrama de 22 años tras jugar un peligroso reto durante una celebración de cumpleaños. Él y varios de sus compañeros apostaron un millón de pesos a quien lograra mantener su mano metida en hielo el mayor tiempo posible. Se ingresó el 25 remitido a otra institución con historia de haberse quemado la mano por mantenerla en una cubeta con hielo. Los médicos no han informado nada de pérdida de mano están haciendo el manejo las carectomías y el manejo de rigor con las terapias que necesitan. Piensen en su futuro piensen en su salud arriesgarse por una apuesta que no los va a llevar a nada y que los puede afectar para el futuro. El padre del joven aseguró a través de redes sociales que su hijo nunca imaginó las consecuencias que hoy lo tienen recluido en la unidad de quemados del Hospital Universitario del Valle. El hijo mío no sabía los riesgos que él afrontaba por la ambición al dinero. Esto lo aprotesta la voz para que no suceda, no vuelva a suceder con otras personas este tipo de juegos que son peligrosos y está atenta contra la vida de los seres humanos. Pese a que no existe ningún tipo de riesgo de amputación, el joven permanecerá varios días en la unidad de quemados y deberá recibir terapias para recuperar la movilidad total de su mano izquierda. Bueno, ya está aquí nuestra misión por el canal regional Telepacífico que continúa con su programación habitual, pero nosotros tenemos mal. Usted, Stephanie, se queda conmigo, Gigi. Me voy, me voy por hoy, pero entonces me despido y le recuerdo a los padres de familia que hay que estar pendientes de los muchachos, de los hombres y de las mujeres. O sea, ¿cómo se van a someter a un reto de esto? Las cosas que pasan y las cosas que son tendencia a las redes sociales y a los muchachos que por la irresponsabilidad y madurez muchas veces no tienen en cuenta. Nosotros nos despedimos en segundos. Más información y análisis al mejor estilo de 90 minutos que está en ti, está en todas partes. Bueno, bienvenidos a más información y análisis al estilo de 90 minutos. Seguimos transmitiendo desde nuestro ecosistema digital la franja 90. Así que los dejo con nuestra presentadora Stephanie Perlaza con todas las noticias de este segundo segmento. Adelante, Stephanie. Gracias, Otto. Buenas tardes. Continuamos con más información. A esta hora, 1 y 30 de la tarde en Punto Metro Cali. Abrió licitación para adquirir 109 buses eléctricos que se sumarán a los 26 que entrarán a operar en el segundo semestre de este año para un total de 135. Es la primera en el país con esta cantidad de flota y la segunda en Latinoamérica. Estos 109 buses eléctricos serán adquiridos a través de dos nuevas concesiones, una para la provisión de flota y otra para la operación de la misma. Directamente lo que tenemos concebido es que es una propuesta conjunta donde vamos a tener un concesionario de proveer la flota y otro concesionario que nos debe manejar la operación y el mantenimiento de la misma, pero deben de venir en manera conjunta con su propuesta. En este orden de ideas pueden participar operadores actuales, operadores nuevos que cumplan con los requisitos de garantía de experiencia que se piden en los pliegos e igualmente en la provisión de flota quien cuente con las garantías que se piden para que nos puedan garantizar que la flota llegue bajo las características técnicas que se están solicitando. De esta forma la ciudad contará con 135 buses eléctricos, 26 de ellos espera que salgan a las calles en julio de este año. En este momento nos van a entrar 29 buses en el mes de julio eléctricos de blanco y negro, estamos sacando esta licitación de 109, vienen 67 buses más adicionales que todavía no sé si los operadores los van a comprar eléctricos o a gas o a diésel pero lo que sí le puedo decir es que el compromiso hoy es que ya hoy tenemos 135 buses eléctricos para la ciudad, deben estar rodando casi mil buses a diciembre de este año. Hasta el 6 de agosto de 2019 se recibirán las propuestas y la adjudicación se realizaría en febrero de 2020 y la nueva flota empezaría a rodar en el segundo trimestre de ese año. Y varias entidades del Estado se dieron cita esta mañana en el Centro Cultural de Cali para brindar información a la población venezolana que se ha establecido en la ciudad. La idea es lograr que la mayoría de ellos regularice su situación migratoria en el país. Dalín Vanessa y su hija de cuatro años llegaron de Venezuela hace dos meses. Aunque en el vecino país era policía los cerca de 11 mil bolívares que recibía de sueldo no le alcanzaban para tratar la rara enfermedad que parece su niño. Nada más uno de los medicamentos le costaba a 40 mil bolívares por eso decidió dejar hasta Colombia. He estado trabajando en un turno algo exprés temporal temporal por la cuestión de la bebé pero con lo que he hecho he podido conseguir por lo menos para la medicina y mi hermana me ayuda con lo de la vivienda y la comida. Decenas de inmigrantes venezolanos llegaron esta mañana hasta el Centro Cultural. En este lugar entidades como el ICBF, Migración Colombia, la Secretaría de Salud del Valle, el SENA y el Servicio Público de Empleo ofrecieron una jornada de orientación para los asistentes. La iniciativa busca disminuir el riesgo al que se someten producto de su irregularidad migratoria. Hay redes que se están tejiendo en este momento que aprovechando justamente la ignorancia y el desconocimiento y la desinformación les están creando falsas expectativas y los están induciendo hacia actividades que de pronto no son de bienestar y provecho. Prostitución, redes de trata de personas, lastimosamente puede ser el narcotráfico. La próxima jornada de orientación tiene planeado realizarse el próximo 25 de junio. La idea de los colectivos de venezolanos en Cali es que el Estado colombiano les ayude a regularizar su situación para poder acceder a trabajos legales. Tras el fuerte sismo que se sintió el pasado domingo en la madrugada en Cali, producto del terremoto en Perú, la Cruz Roja del Valle viene realizando una serie de recomendaciones para aprender a comportarse mientras se presenta un sismo. Tras los recientes y constantes sismos que se han presentado en los últimos días hacia el suroccidente del país, el noticiero 90 Minutos y la Cruz Roja le entregan estas recomendaciones que debe tener en cuenta para saber cómo reaccionar ante un movimiento telúrico. Conozca su espacio. Lo que se debe hacer inicialmente es un análisis de vulnerabilidad, o sea, de peligros, de amenazas que esté rodeado, el gas, la corriente eléctrica, los tomas, dónde están ubicados, si yo salgo a la calle, las cuerdas que me puedan caer en determinado momento. Tenga listo un botiquín. Un botiquín debe estar con los elementos básicos que son apósitos, alcohol, vendas para cualquier elemento y algo adicional es tener nuestros medicamentos. ¿Cómo actuar en caso de emergencia? Si la casa tiene más de un piso es evaluar la casa qué condiciones está. Si yo considero que estar en el segundo piso es mi mejor opción, es lo más factible para quedarme en el segundo piso. Si bajo al primero ya tengo una plancha que puede caerme encima o las puertas no van a abrir. ¿Qué hacer cuando ya pase el sismo? Lo que debemos de hacer es evaluar cómo es la condición que quedó nuestra casa, la condición de nuestra familia y estar atento a las recomendaciones que hagan los organismos de socorro porque vienen las réplicas o alguna otra situación. ¿Sabe cómo ubicar el triángulo de la vida? Los lugares más seguros dentro del hogar y su oficina son las columnas que sostienen la edificación. Búsquelas y agache su cuerpo protegiéndose la cabeza permitiendo que si algo cae encima usted quede en un espacio en el que pueda respirar y pedir ayuda. ¿Qué no hacer en un sismo? Es no es quedar como decir debajo de una mesa una mesa porque las condiciones que se construye en nuestro país va a quedar cemento la plancha las vigas no es como estar al lado de una columna es como un mito estar debajo del marco de la puerta. Finalmente una vez pase el temblor intente comunicarse con sus seres queridos y con las líneas de emergencia. Buenas tardes a todos los que siguen conectados con nuestras noticias. Iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida en nuestras redes sociales y portal web sobre las estrategias que se están implementando en el sur de la ciudad con el fin de mejorar la movilidad del sector especialmente en la vía Cali-Jamundí. Las obras que se adelantan son los puentes a desnivel de la carrera 100 con calle 25 la ampliación de la Cali-Jamundí junto a dos puentes vehiculares el puente de la avenida Ciudad de Cali sobre el río Lili la rehabilitación a Cascajal el retorno a Cascajal y la ampliación de la vía a Pance. Vamos a tener alternativas como es empezar a utilizar la cañas gordas empezar a utilizar la ciudad de Cali en el caso de la Cali-Jamundí por ejemplo a la altura de la 122 en donde estamos avanzando con la cimentación del puente en esa zona vamos a generar un desvío paralelo para en ese sentido poder garantizar el flujo constante. Por cuatro de estas obras se va a encontrar semáforos en la autopista Simón Bolívar con carrera 98 la vía Cali-Jamundí a la altura de la Universidad Autónoma también en la carrera 118 y en la carrera 122. Tenemos en este momento previstos semáforo peatonal a la altura de la 98 en donde vamos a tener intersección vehicular en este momento de manera provisional solamente está el semáforo peatonal a la altura de la 98 y esto permite el cruce de los peatones en sentido también oriente occidente de igual manera vamos a tener semáforo a la altura de la 118 recientemente instalado las personas que vengan por la cañas gordas van a poder girar a costado izquierdo y atravesar por esta vía y miren a nuestros seguidores en redes sociales también les preguntamos acerca de nuestro tema del día y si considera estar de acuerdo con la implementación de semáforos en la vía Cali-Jamundí para mejorar la movilidad de este sector de las 4.765 personas que participaron en la encuesta digital el 24% apenas considera que los semáforos en la Cali-Jamundí ayudarán a mejorar el tráfico mientras que el 76% restante opina que es una mala decisión por parte de las autoridades encargadas y que esto congestionará más la salida de la ciudad ahora es momento de conocer la opinión de ustedes nuestros seguidores empezamos en Twitter con Carlos Delgado quien dice que en vez de semáforos se debe buscar que las vías estén limpias de obstáculos además de que esta alternativa se volvió la salida fácil de incapaces continuamos con Juan Pablo León quien dice que una buena estrategia sería retornos más cerca de la salida de la ciudad por su parte Andrés López se pregunta ¿cómo es que los semáforos ayudan a la movilidad? dice que los puentes sí nuestro último usuario en Twitter es Juan Pablo Ortega quien espera que este tipo de medidas sean provisionales en Facebook nuestros seguidores también opinan iniciamos con Harold Prado quien dice que se tienen que ampliar vías y hacer puentes eso se está intentando continuamos con Andrés Ordóñez quien irónicamente dice autopistas llenas de semáforos que genialidad Santiago Cruz por su parte dice que la solución es quitar las cruces semaforizados y hacer unos viaductos así mismo Margarita Ortega dice como usuario en Twitter que hacer los cruces más cerca a Cali puede ayudar a descongestionar finalizamos los comentarios del día con Henry Aguirre quien dice que Cali es la única ciudad donde para mejorar la movilidad se hacen semáforos en las autopistas recuerde seguir participando con el hashtag Opinion90 porque su opinión nos importa Iniciamos lo trending del día en 90 minutos con este profesor que se le fue la mano con una de sus estudiantes y ahora está en la mira de todas las autoridades en Estados Unidos miren se trata de Travis Holland quien quedó registrado en una cámara cuando acariciaba indebidamente la espalda y cadera de una de sus estudiantes cuando aparentemente resolvía dudas de la joven las autoridades iniciaron una investigación en contra del profesor del que varios estudiantes se han quejado por casos de contacto inapropiado lo curioso del caso es que luego de que se difundiera la grabación los padres del adolescente oigan bien defendieron al maestro argumentando que él solo estaba consolando a su hija por la muerte de un reciente familiar miren y alguna vez se han escuchado a un perro llorar o sufrir por amor pues miren a este pitbull que aunque su apariencia deja de rudeza y firmeza su corazón se quebró cuando a lo lejos vio a su querida enamorada con otro cachorro el video se ha vuelto viral en las redes sociales y roco como se llama el perro traicionado en nuestro post tenemos a un padre y a su hijo que literalmente pasaron el susto de sus vidas los dos grabaron el momento en que se encontraban pescando en el mar cuando de repente fueron sorprendidos por un tiburón blanco que se acercó a su bote e intentó morderlo aunque el tema no pasó a mayores la familia piercasqui comentó que se salvaron por un poco de ser atacados por la fuerza del animal que solamente intentó explorar lo que estaba flotando en el agua finalizamos los videos virales de hoy lunes con este bonito ejemplar de oso panda albino que por primera vez en la historia se dejó captar en cámara en una reserva natural en China aunque los científicos y biólogos conocían de la existencia de la especie nunca había sido posible tener una imagen del oso de pelo blanco y ojos rojizos se cree que solamente existen 1864 ejemplares en todo el planeta la cifra del día tiene que ver con la recompensa arbórea que se realizará en el sur de Cali tras las obras de infraestructura que buscan mejorar la movilidad del sector ya que por lo menos serán 5600 árboles que serán plantados y las dos hectáreas de rehabilitación ecológica se estima que la compensación del aprovechamiento del espacio sea de 1 por cada 10 A la 1 y 42 de la tarde los dejo con los indicadores económicos con el patrocinio del programa de mercadeo y negocios internacionales de la UAB La tasa representativa del mercado inicia su semana a la baja hoy se cotiza en 3.358 pesos con 84 centavos por su parte el precio de dólar en casas de cambio subió hoy se vende en 3.135 pesos y se compra en 2.905 El precio internacional del café subió hoy se vende en 1 dólar con 25 centavos la libra El euro bajó hoy se cotiza en 3.757 pesos con 53 centavos La UER sigue su tendencia al alza y llega a los 266 pesos con 23 centavos El precio del petróleo WTI subió hoy es de 58 dólares con 38 centavos el barril y el precio internacional del azúcar subió y se vende en 11,66 centavos de dólar la libra Continuamos con más deportes en 90 minutos ahora en las plataformas digitales pasó lo inesperado Deportivo Cali perdió como local ante un alicaído atlético nacional Reacciones de este juego tanto de jugadores como de hinchas Siempre yo voy a preferir también jugar con gente como jugar con este marco y no hay una respuesta lógica a tu pregunta Rodrigo si hay muchas ganas de seguir creyendo nosotros mismos evidentemente si hoy igualmente el Deportivo Cali ganaba las últimas dos fechas también había que ganarlas para 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 mantenernos en la cima porque hoy si ganábamos accedíamos a la tabla de al primer puesto pero todavía seguimos con vida todavía seguimos con vida todavía tenemos matemáticamente chances de seguir luchando y me aferro a eso No, bueno ya se lo dije a su colea por ahí hablar de de más me puedo ver perjudicado pero bueno las sensaciones ahora luego de encima ver las polémicas en el televisor apenas uno entra de la cancha son de bronca de impotencia de estar bueno enojado con la realidad porque bueno tuvimos situaciones nos pudimos marcar después fallos arbitrales que son muy polémicos nos sacan del partido uno dentro de la cancha es muy difícil estar consciente de que lo que pasa uno lo ve que no no está bien y bueno y sobreponerse a eso igualmente fuimos a buscar el partido con uno con la con el gol de ellos y bueno lamentablemente no pudimos marcar pero bueno estamos vivos estamos vivos y vamos a seguir peleando no todo uno hasta el minuto 95 luchamos metimos y corrimos generamos opciones pero no las concretamos y pienso que eso nos perjudicó sabemos que que teníamos la posibilidad de quedar de primeros en el grupo pero no no la aprovechamos pero también sabemos que ganando los dos partidos que vienen clasificamos la gente en el estadio del equipo verde y blanco celebró el empate entre Tolima y Junior pero los jugadores del Deportivo Cali nunca se dieron cuenta como quedó este grupo como también está todo lo del fútbol colombiano en los números mandan en 90 minutos la tabla de goleadores de la liga águila tiene al argentino Germán Cano del Medellín como su máximo artillero con 21 goles seguido por su compatriota Juan Dineno del Deportivo Cali con 15 y tercero es el venezolano Fernando Aristilleta de América con 14 anotaciones de los equipos en cuadrangulares el más goleador del campeonato es Millonarios con 35 goles América con 33 anotaciones y Deportes Tolima con 32 el arquero menos vencido del campeonato es el brasilero Neto Volpi del Deportivo Pasto con 14 goles encajados seguido por el venezolano Wilker Fariñez de Millonarios con 16 anotaciones recibidas y Álvaro Montero del Tolima con 19 goles concedidos en ese primer semestre se han jugado 220 partidos se han anotado 476 goles los árbitros han pitado 63 penaltis se mostraron 1226 tarjetas amarillas y 72 rojas en el grupo a Millonarios es Líder con 10 Deportivo Pasto con 7 puntos América con 6 y más 4 en diferencia de goles y Unión sin sumar la fecha 4 del cuadrangular tendrá los juegos América ante Deportivo Pasto y en Santa Marta Unión Magdalena recibirá a Millonarios en el grupo B Líder Tolima con 6 puntos seguido de Junior también con 6 Deportivo Cali con 4 puntos y Nacional con los mismos puntos en la cuarta fecha del cuadrangular B Atlético Junior ante Deportivo Cali y Deportivo Estolima recibirá Atlético Nacional En la liga todo se complica para Cali y América mientras que en el torneo Cortuloá hace la tarea ganó es líder y si ganan el próximo juego será el primer finalista Con la victoria Cortuloá sigue del líder de grupo A con 9 puntos segundo es Real Cartagena con 7 tercero Leones con 4 y último Barranquilla con 3 puntos Nuestros jugadores han hecho las cosas como son han estado en un nivel alto han conseguido en este cuadrangular ganar 3 partidos que cada vez lo acerca más al sueño que todos tenemos de que es poder llegar a la gran final el hincha también nos apoya entonces pienso que es mutuo la compañía es mutuo lo que estamos haciendo y tenemos que seguir uniéndonos más para seguir buscando ese objetivo que nos va a llevar a abrazarnos al final a todos La próxima fecha del grupo A será este miércoles en el estadio Romelio Martínez Barranquilla recibirá Real Cartagena y en el estadio 12 de octubre Cortuloá ante Leones Todo está en las manos de nosotros pienso que se ha trabajado para eso esperemos que Dios quiera el nivel del equipo siga igual o mejor y podamos conseguir ese equipo que tanto deseamos de ir a la final En el grupo es liderado por Boyacá Chico con 9 puntos segundo es Deportivo Pereira con los mismos 9 tercero Deportes Quindío con 3 y último es Llanero sin ningún punto en este grupo la quinta fecha será este jueves con los partidos de Llaneros que recibirá Deportes Quindío y Deportivo Pereira al Boyacá Chico Hasta aquí los deportes en 90 minutos nos vemos mañana a las 12 y 30 por las plataformas digitales y por Telepacífico pero antes recuerde hay que sonreír sonría que es gratis Hola que tal les doy la bienvenida a 90 te lo cuenta y a propósito de la temporada primavera-verano que se acerca les tenemos información de lo que será tendencia estas vacaciones veamos y hablando de esta nueva temporada de verano que se acerca donde el sol juega un papel fundamental aquí tenemos alguna información de lo que será tendencia en la moda el denim o jean vuelve y los atuendos retro de la época de los 90 además los tejidos en todas las prendas tratamos de desmitificar y derrumbar tantas ideas que tenemos sobre la moda que la mujer bajita no puede hacer eso o que si soy caderoncita esto o que si soy tengo barriguita entonces debo usar todo ancho y suelto melina ramírez quien tiene seis meses de embarazo hizo parte de este evento y desfile junto a su pareja mateo carvajal ellos les dieron a los asistentes algunos tips a la hora de usar pantalones o jeans entre ellos usar pantalones bota campana que hacen que la atención no se centre únicamente en la cadera y usar los jeans tiro alto para estilizar más la figura y disemular los gorditos nos ponemos solo un botatubo donde sigue estando el foco en la cadera y si yo la quiero disimular como lo voy a disimular antes le sigo reforzando ese volumen a la cadera porque termina luego el botatubo y en más noticias de la farándula la actriz Alejandra Buitrago dejó boquiabiertos a sus seguidores con esta foto que subió en bikini en la descripción de la foto Alejandra le insinúa al fotógrafo que le haga una foto similar pero en Central Park el post de la exnovia de J Balvin sobrepasa los 55 mil me gusta y tiene ya casi 500 comentarios y les contamos que Falcao y su esposa Loreley captaron la atención de la prensa por las pintas que escogieron para la alfombra roja del Festival de Canes Falcao lució un elegante smoking negro y blanco mientras que Loreley escogió un vaporoso vestido azul con un pronunciado escote delantero lo acompañó con joyas de Cartier y Absolute Bespoke y Tony Ward Couture fueron las casas que vestieron a la pareja y ahora para despedirnos vean ustedes que Alberto Linero estuvo de rumba con un parrandón vallenato el video del ex padre se volvió viral después de que lo compartiera en sus redes sociales en el video canta y baila canciones del grupo vallenato en un apartamento junto a sus amigas disfrute y goce su vida que bueno Alberto se le nota pleno de felicidad eres bueno y mereces ser feliz fueron algunos comentarios de sus seguidores que se encuentran que se encuentran que se encuentran arrepentidos que malice a ver mi corazón lo ha sido viva que yo vine por el día se los ve a ella como mi cariño que se encuentran que se encuentran y no se encuentran con tu amor tan grande sensitivo de este amor que ya te ha sido buen de este amor que se le da un beso como tú hola y eso que apenas lunes y maría maría paula estaba aquí moviendo los hombros con toda la energía para iniciar esta semana mire antes de despedirnos nos han pedido los usuarios digitales que por favor les enviamos algunos saludos que nos han estado mandando durante toda la transmisión estos 90 minutos de información y análisis al estilo de 90 minutos uno de ellos es el de sami zafra quien siempre nos dice siempre conectada con el noticiero 90 minutos sami le enviamos un saludo muy especial muchísimas gracias por escribirnos durante esta transmisión de la franja 90 es el caso también de ricardo acosta que nos envía saludos desde el putumayo gracias ricardo por su sintonía desde esta zona del sur del país igual es el caso de andrés openheimer que nos dice desde antioquia saludos a todos un saludo también para usted así que conectados conectados siempre los usuarios con nuestro noticiero por acá me dicen por interno que una señora de nombre janet guarnizo también nos está enviando saludos así que un mensaje un abrazo de todo el equipo del noticiero 90 minutos para ella fiel televidente fiel seguidora de las redes sociales por acá también nos dice machete arenas que está en santiago de chile y quiere enviarnos diferentes saludos a todo el equipo del noticiero 90 minutos y finalizamos con walter benavides quien nos dice buena por esa franja 90 minutos muchas gracias y ya sabe a todos los usuarios digitales que estamos todos los días tratando de llevarles más información más análisis al estilo de 90 minutos siempre con la calidad que nos caracteriza así que ustedes conectadísimos siempre a las 12 y 30 de la tarde los primeros 30 minutos de información en la franja 90 a la 1 de la tarde el anclaje con nuestro canal regional telepacífico y a la 1 y 30 de la tarde más información y análisis al estilo de 90 minutos compañeros feliz tarde para ustedes que pasen un excelente día y nos vemos mañana nuevamente nos vemos mañana y nos vemos mañana